La madrugada de este jueves se registró una aparatosa volcadura sobre la avenida Francisco Medina Asensio en el crucero de La Paloma, donde un vehículo tipo Razer se volcó y dañó un taxi. Este accidente ocurrió en la avenida Francisco Medina Asensio y la avenida Politécnico Nacional en la colonia Educación. Los agentes de la Policía Municipal, al ser informados de los hechos, se dirigieron al lugar donde se percataron de que se trataba de un vehículo Razer de color rojo, mismo que estaba volcado sobre su costado. Asimismo, un taxi presentaba daños, por lo cual los agentes pidieron la presencia de los agentes de tránsito municipal. Fue de esta manera en que elementos de tránsito llegaron para hacerse cargo. Se dijo que en el vehículo volcado se encontraba un hombre de 49 años golpeado, pero debido al estado en que se encontraba no quiso ser llevado a un hospital. La mañana de este jueves se registró un accidente vial en el traccionamiento fluvial Vallarta, donde dos personas resultaron con lesiones al colisionar los vehículos en que viajaban. Se dio a conocer que en el accidente había dos personas lesionadas, por lo cual de inmediato llegaron al lugar bomberos y paramédicos, quienes se dieron a la tarea de auxiliarlos, pero finalmente no quisieron traslado a un hospital. Este accidente ocurrió a las 07 horas en la avenida Grandes Lagos y Carlos Congitut Barrios, del fraccionamiento fluvial Vallarta, donde se dijo que un vehículo particular había participado en un accidente con un Uber. A bordo del vehículo de plataforma viajaba una mujer de pasajera, la cual resultó con golpes, además de un extranjero que conducía al otro vehículo resultó golpeado. Personal de tránsito municipal llegó para levantar los registros en torno al accidente, el cual se dijo iban a llegar a un acuerdo.